Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero, bienvenido, bienvenida un día más a mi canal de crecimiento personal, de desarrollo interior, de espiritualidad y de todas aquellas cosas que van a hacer que este año sea realmente tu año. A través de Instagram me habéis hecho la pregunta, Lorena, ¿cómo te organizas? Lorena, ¿cómo haces para no morir en el intento? Lorena, ¿cómo lo haces para gestionar tu tiempo? Bueno, pues aquí hoy te vengo a dar mis consejos claves, mi top 10 de cosas que yo misma implemento en mi día a día y que a mí me funcionan para ser lo más productiva y más efectiva posible. Voy a ir muy al grano, te voy a contar todo claro, conciso y tal cual para que tú también puedas ponerlo en práctica en tu día a día. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que así te puedas enterar cuando yo creé un nuevo contenido que te va a ser de ayuda, estoy segurísima. Hazlo ahora, hazlo ahora, que no tardes nada, de verdad, dale ahí a suscribir, a la campanita y te lo quitas de encima. No dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy. O como el refrán que tanto me gusta, por la calle del mañana se llega a la plaza del nunca. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el primer consejo. Si quieres ser más productivo, poder organizarte mejor y demás, levántate antes que el resto de personas mortales. ¿Por qué te digo esto? Porque de verdad te lo digo que por la noche, ya con el cansancio de todo el día, las cabezas no piensan del todo bien. Y a no ser que seas una de esas personas, que también las hay, entonces tu productividad y tu rendimiento caerán hacia el suelo. Sin embargo, si te levantas súper temprano, cuando todavía ni siquiera el sol se ha despertado, vas a poder ser mucho más productivo. Vas a poder planificar tu día o, como a mí me gusta hacer, planificar tu semana. Yo los domingos, cuando me levanto, lo primero que hago es coger mi agenda, que por cierto, si no tienes una, te recomiendo que la tengas ya. Y en ella digo, vale, ok, la semana tengo esto, 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 esto lo organizo aquí, esto lo organizo allá, porque también tengo planes a largo plazo. Entonces, siempre hay alguna semana que me encuentro pues alguna entrevista o alguna, no sé, alguna cosa de mi hija o alguna cosa de trabajo, de cualquier historia de papeleo, de temas legales. Y esas siempre las tengo aquí y las considero muy en cuenta a la hora de planificar mi semana. Entonces, en vez de vivir a lo loco, vive de forma organizada y madruga para que así el tiempo te cunda mucho más. Y ahí va mi segundo consejo, mi segunda recomendación. Es que planifiques con tus objetivos, en base a unos objetivos claros, reales, específicos, que tú ya previamente hayas pautado. Es decir, eso de ir por la vida a lo loco, sin saber muy bien qué hacer, pero soñar sobre, quiero esto, quiero aquello, pero sin tener absolutamente nada determinado, no funciona. Créeme que no funciona y está muy bien dejarse fluir, yo sé de las que fluye bastante, pero siempre tengo claro una dirección. Entonces, ¿formas de buscar esos objetivos? Pues muchas formas. Yo siempre con mis clientes de coaching lo que hago es a través de la técnica SMART. Si te gustaría que haga un vídeo contando cómo puedes tú también poner en práctica esto de establecer objetivos con una técnica que realmente funciona, pues házmelo saber en los comentarios, me lo pones. Lorena, quiero el vídeo del SMART. Y yo entonces pues haré ese vídeo para ti. Tus deseos son órdenes. Mi súper consejo número 3 no es otro más que implementes hábitos, que crees rutinas en tu vida. Porque aunque a algunas personas que, bueno, yo me siento muy identificada con esto, nos dé mucho repelús el tema de la monotonía, a mí me da muchísimo repelús, créeme, sé que es algo súper valioso y súper práctico para tomar inercia en tu vida y crear aquellas cosas que a lo mejor te son un poco más difíciles de hacer, pues crearlas como, no sé, como si se tratara de un juego de niños, sabes, te sale solo. Entonces, crear rutinas, crear hábitos que te vayan a impulsar en conseguir esto que quieres, sea lo que sea de tu día a día, ya sea llegar a todo de una forma pacífica o, bueno, pues conseguir emprender, no sé, cualquier negocio o, bueno, o tener tiempo para hacer deporte y cuidarte más y compaginarlo con tu paternidad o compaginarlo con tu trabajo, en fin, sea lo que sea, vas a necesitar de una serie de hábitos o de rutinas que van a hacer que las cosas que son menos llevaderas sean totalmente fáciles como si se tratara de un juego de niños. Mi consejo número 4 es que disecciones las cosas que tienes que hacer cada día, es decir, que las separes entre aquellas cosas que son urgentes y aquellas cosas que simplemente son importantes. Entonces, dado esto, tú ya tienes que mirar el día desde otra perspectiva, diciendo, vale, esto es todo lo que tengo que hacer para allá y esto es todo lo que me compensa hacer porque sé que me va a traer más beneficios. Entonces, lo urgente, el apagar fuegos, puede ser que nos dé una gratificación instantánea, pero a veces lo que va a hacer que construyamos una semana increíble o que, bueno, que lo que deseemos se pueda dar es aquellas cosas realmente importantes. Entonces, cuando planifiques en tu agenda el día o la semana, separa lo que es importante de lo que es urgente y así podrás ver todo mucho más claro para organizar tu tiempo en base a esto. Y esto me lleva al consejo número 5 que quiero compartir hoy contigo y es que ordenes tus prioridades. Lo veo muchísimo, muy a menudo, las personas no tienen claro cuáles son sus prioridades o no actúan acorde a ellas. Entonces, ordena tus prioridades y actúa en base a ellas. Es la única forma que vas a tener de poder organizar tu vida y de poder aprovechar mejor el tiempo. En el número 6, algo muy importante, intenta evitar los ladrones de tiempo. ¿Quiénes son los ladrones de tiempo? Pues mira, las redes sociales, los videojuegos, qué sé yo, las charlas innecesarias a través de WhatsApp con una amiga, las salidas a tomar algo... Ojo, que no estoy diciendo que no utilices las redes sociales, que no puedas echarte un vicio a la consola si es lo que te gusta o que no puedas socializar con tus amigos. No, lo que estoy diciendo es que evites esos ladrones de tiempo porque no te das cuenta, pero son esos los que están consumiendo tu tiempo a día de hoy. Aquellas cosas que haces de forma automática como si fueran los más normales del mundo y que realmente te están quitando tiempo para lograr esos propósitos que tú tienes y todas aquellas cosas que tú quieres hacer realmente. Entonces, hace una lista de cuáles son tus ladrones de tiempo. Pues a lo mejor alguien puede decir, pues mi ladrón de tiempo es, no sé, salir a pasear a mi perro porque mi perro es muy grande y necesita correr mucho y eso me hace que ya vaya todo el día a correr que te corre. Por ejemplo, pues a lo mejor puedes delegarlo en otra persona y contratar a alguien para que saque a tu perro. O a lo mejor puedes, no sé, tu problema es que no llegas a estar mucho tiempo con tus hijos porque estás mucho tiempo en redes sociales. Quiero que veas esto desde una perspectiva totalmente ajena a ti, que te observes desde una vista de pájaro, de águila, y puedas encontrar cuáles son esos ladrones de tiempo que te están consumiendo tu día a día y que realmente tampoco te aportan tanto. También vienen en forma de personas, ¿vale? En personas que están constantemente reclamando tu atención, reclamando tu ayuda y son personas que a lo mejor por atenderlas a ellas estás desatendiendo cosas personales. Así que revisa todo esto con mayor objetividad posible e intenta hacer algo al respecto. En el número 7, y no menos importante porque esté aquí colocado, desde luego que el orden de todas estas cosas, estos consejos que os estoy dando, no tienen nada que ver con lo que es importante o no. Es más que descanses, que te cuides, que te alimentes bien, que practiques ejercicio, que intentes estar lo más vital posible. Si tu salud está y se encuentra en un estado óptimo, vas a ser mucho más productivo, te vas a sentir mucho mejor, con mejor ánimo, con más ganas y con mayor fuerza y capacidad para poder con todo lo que te propongas. Mi consejo número 8 es que digas no al multitasking, es decir, que te concentres en hacer una sola cosa cada vez. Sé que esto es muy complejo, sobre todo para los que somos, pues eso, emprendedores, que combinamos con la maternidad, que compaginamos con no sé qué, con no sé cuál, y es muy complejo poder hacer esto. Pero te lo digo de corazón a corazón, es mucho más efectivo el tiempo que inviertes cuando estás concentrado totalmente en la tarea que estás haciendo, que cuando estás haciendo una cosa y a la vez atiendes el teléfono, estás preparando la comida y no sé qué. Que hay momentos en los que te ves obligada de hacerlo, sí, pero que no se convierta en una rutina, intenta cuando te pones a hacer algo que sea eso y nada más que eso lo que haces. Te puedo compartir también una respiración, un pranayama de yoga que a mí me viene de perlas y que, bueno, pues se llama Braumari y es muy sencillo de hacer. ¿Y de qué se trata? Esto te lo digo muy rapidito. Este pranayama es muy sencillo, lo puedes hacer en cualquier momento del día, eso sí, procura tener cierta intimidad para que no te veas coartado ni avergonzado por hacerlo delante de otras personas. Se trata de poner la consonante M en tu boca y pronunciarla en la exhalación, es decir, inhalar muy profundo y cuando exhales pronunciar la letra M sin abrir la boca, solo un... Y esto lo vamos a hacer lo más extenso posible con los ojos cerrados y con las orejas tapadas tal que así. Entonces sería algo como esto. Puedes repetirlo durante cinco respiraciones y vas a ver que vuelves a la tarea súper enfocado y esto te va a hacer mucho más productivo. Mi recomendación número nueve es que delegues todo lo delegable, es decir, que busques ayuda. Ayuda en tu pareja, ayuda en tus hijos, en tus familiares, en tus compañeros de trabajo o en profesionales, personas que te puedan echar un cable y que no hagan que tú asumas toda la responsabilidad de encargarte de absolutamente todo porque no somos súper poderosos y tenemos que establecer límites, en este sentido límites sanos que nos hagan vivir una vida más bien relajada. Entonces, deja de ponerte cosas y ocuparte de, intentar ocuparte de todo lo tuyo y lo de otros porque eso al final es como una losa que te pesa, que te pesa, que te ahoga, que te aplasta, que te hormina. Y mi último consejo, el consejo número diez de este vídeo, es que aprendas a decir no. El no es súper liberador y por supuesto siempre diciéndolo desde la asertividad vas a saber mejorar tus relaciones con otros y por supuesto vas a saber optimizar mejor tu tiempo dedicándolo únicamente en aquellas cosas que realmente deseas. Porque o bien por compromiso o por quedar bien o por no hacer daño a la otra persona o por ayudar a otros dices sí en ocasiones cuando tu mente o tu corazón te está diciendo no, no, para. Si te ha gustado este vídeo por favor házmelo saber con un dedito hacia el cielo, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para pertenecer a esta gran familia que estamos creando tan bonita de abrazadores y por supuesto pues déjame en los comentarios cuál de estas diez cosas que te he compartido crees que son las que más se te resisten, las que más te cuestan, así puedo yo ayudarte, claro. Sígueme en las redes sociales y cuéntame por allí qué tipo de vídeos te gustaría ver en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por pasar por aquí a verme, te mando un súper abrazo tenor, un cargadito de mucho amor, muy buena vibra y muy buena gestión del tiempo.